La asamblea que tuvimos, hoy en día estamos trabajando en comisiones interclaustro, que están absolutamente todas las personas limitadas, pero la asamblea que tuvimos la última vez fue el día viernes. El viernes a las 18 horas y esta semana otra vez se va a dar de vuelta la asamblea, que es el viernes a las 18 horas. Se estuvieron hablando distintas actividades de cómo seguir adelante. La idea es no perder fuerza, la idea es seguir con la lucha hasta que el Ejecutivo cambie la decisión de financiar a las universidades como se debe, porque tenemos que entender que el presupuesto 2024 fue reconducido y seguimos con un presupuesto que se estableció en 2022. Entonces las universidades sí o sí van a necesitar un presupuesto mayor al de 2024 para seguir funcionando correctamente. Entonces, jornadas de visibilización, distintas cosas para que se pueda observar tanto en la calle como también dentro de la universidad, cómo seguir y cuál es la lucha en realidad. Dentro de esas actividades se decidió hoy, el lunes, a las 16 horas, hacer una radio abierta, mañana el día martes 22, hacer una clase abierta para todas las personas que se quieran acercar, que vas a hacer en San Martín y Fadul a las 17 horas. Y luego, el miércoles, a las 16 horas de vuelta, la radio abierta y un fogón que nosotros los estudiantes solemos abrir, va a prender para que se puedan acercar, para poder charlar, para ver qué es lo que piensan los estudiantes realmente. Y el viernes, nuevamente, la asamblea. A estas medidas se le toma, bueno, lunes y martes, paro de las universidades. En distintos portales se ha dado la noticia como que estudiantes quisieron ingresar a las universidades y los propios estudiantes se los estaban prohibiendo. Sí, lo que realmente sucedió fue el hecho de que se había planteado que las universidades iban a estar abiertas y desde la gestión se planteó desde las 9 de la mañana en adelante. Lo que hizo en realidad la situación fue que los estudiantes y los docentes no avisaron a sus estudiantes de que no iba a funcionar con normalidad y el personal de limpieza, que es una empresa terciarizada, no los dejó ingresar también porque estaba limpiando la institución. Así que, nada, tanto hoy como el día de mañana, la universidad se encuentra abierta de 9 a 21 horas, que es un horario un poco más reducido, generalmente está abierta de 8 a 23, pero la universidad sigue funcionando con normalidad y los docentes siguen en paro igual que los no docentes. Pero aquellos estudiantes que necesitan se pueden acercar a utilizar la instalación y pueden acercarse a conocer, a estudiar, a lo que necesiten. ¿Cómo se viene viviendo el clima puertas adentro? Por el momento, en cierto sentido, está mejorando. Cada vez más estudiantes están conscientes de la situación, más estudiantes se suman a la lucha, pero es eso. Cada vez vamos comprendiendo más esos lazos que tenemos que trazar para realmente entender qué viene hacia adelante. Por lo tanto, en ese sentido viene mejorando, pero nos deja cada vez más unidos a lo que se viene.